garena free fire podría estar regresando la incubadora de los criminales o que tú crees será que regresa solo el criminal rojo déjamelo en los comentarios antes que inicie este vídeo y ya sabes fan de cuno si no te suscribes y dejas tu hermoso like bueno eso dijo más bueno mis amigos de youtube quiero que me cuenten por favor acá abajo los comentarios que me dirían ustedes si yo le dijera regresa el gran criminal a free fire el gran no lo sé tú dime criminal rojo o mejor aún que me dirían ustedes yo le dijera regresa a la incubadora de los criminales a free fire en 2022 totalmente oficial por garena que me dirían por favor cuéntenmelo acá abajo de los comentarios esos bastardos me mintieron pues por supuesto por acá sean bienvenidos a un nuevo vídeo por acá del diosoma gamer y pues en esta ocasión vamos a ver algo muy interesante cracks así es mis hermanos que prácticamente llega lo que es un anuncio totalmente inédito porque te estoy diciendo esto porque esto no es nada fake no es nada inventado por parte de nosotros los creadores de parte de los de creadores de contenido sino que si tú te vas a la red social de garena free fire a su página oficial donde dice garena free fire vas a poder observar esta nueva publicación que dice qué aspectos crees que han sido los más usados desde el lanzamiento de free fire queremos saber en los comentarios cuál es tu favorito y no olvides dejarnos tu reacción free fire quinto aniversario cracks en la parte superior podemos observar un título que dice que son los más populares veremos por ahí empezamos por orden en 2018 nos comentan que vino lo que son los dinos vino lo que es la incubadora de los dinos y pues tenemos un me divierte también tenemos para acá en el 2019 pues prácticamente los criminales la incubadora del gran criminal en el 2020 tenemos la llegada del colectivo trap saben ustedes muy bien que muchas personas han pedido lo que es esto desde hace algún tiempo en 2021 tenemos lo que es el proyecto cobra ya saben la mp40 y todo eso y en 2022 llegó lo que es la etapa de la revolución unidos estarás observando hasta el momento la gente se lo está tomando como que les están preguntando qué quieren que regresen como estarán observando prácticamente el de la incubadora de los criminales tiene 56 mil reacciones 56 mil me gusta cracks por eso vamos a ver si en este vídeo llegamos a dos mil likes para que regrese la incubadora de los criminales obviamente y claramente no es que estemos asegurando que regresa que regresen perdón pero garena pues prácticamente a través de esta publicación nos está preguntando si realmente queremos que regrese yo siento como que es un mensaje pues subliminal como que es un mensaje oculto como que te lo está preguntando garena pero bueno ahí lo tenemos aparte de eso como ustedes recuerdan tenemos por acá el evento uno en un millón donde garena free fire prácticamente nos está preguntando cuál es nuestro aspecto favorito y nos muestra el gran criminal rojo prácticamente esto es uno de los spoilers pues que garena free fire nos está trayendo el día de hoy y pues más con esta publicación que está haciendo aparte de otras publicaciones como por ejemplo es el de uno en un millón tenemos también por acá lo que es cuál es tu mapa favorito tenemos cuál es tu modo favorito en crear tu mapa y tenemos lo que son algunas opciones así es de que todo eso lo tenemos cracks todo eso lo tenemos por ahí en free fire tenemos también lo que es la free fire legal clausura a partir del 13 de agosto recuerden que estos son los horarios oficiales ojalá que garena regrese lo que son los códigos porque eso pues nos incentiva mucho pero hermanos esto es totalmente increíble pues que garena free fire nos esté preguntando y nos muestre algo de los criminales es que si amigos nueve y es que si mis amigos mis amigos homeros prácticamente garena free fire nos impresionó el día de hoy contándonos comentándonos que prácticamente garena free fire estará traiendo lo que es esto para el quinto aniversario bueno eso es lo que yo logro identificar y es que realmente pues yo a veces me pongo a pensar qué es lo que queremos nosotros como comunidad ustedes estarán observando muchos están pidiendo lo que es el regreso de la incubadora tres en uno y es que en realidad pues la comunidad a veces pues no sabe ni lo que quiere y te lo digo porque a veces yo me he dado cuenta en lo que son las publicaciones muchos piden lo que es la incubadora de criminales la incubadora de criminales y pues cuando ya traen las cosas pues piden otra cosa entonces como que si hay que ponerse de acuerdo ahora prácticamente con esto te puedo decir que arena free fire podría estar anunciando lo que es el regreso de esta majestuosa incubadora o tal vez de repente sólo está jugando con nuestros sentimientos que tú crees que estará dando jugando con nuestros sentimientos así como ella jugó con los tuyos cracks no pues prácticamente esperemos que garena ya sea que traiga el criminal rojo o la incubadora completa si te gustó el vídeo deja tu hermoso like nos vemos en una próxima ocasión te cuidas hasta pronto bye